Joaquín Clausel, un radical entre dos siglos Nacido en 1866 en Campeche, creció entre el bullicio mercantil del puerto y el estudio en su afamado instituto. Fue en sus muros donde primero expresó su inconformidad al satirizar en dibujos a las autoridades de su estado natal. Llegado en 1884 a la Ciudad de México, Joaquín renunció al estudio de la ingeniería por la jurisprudencia, una profesión acorde con sus preocupaciones políticas que giraban en torno a la democracia, la prensa y la administración de justicia. A esto sumó inquietudes literarias en el ejercicio del periodismo que emprendió con vigor junto con sus compañeros Gabriel González Mier, José Ferrell y Querido Moeno. ¿Y de dónde surgió El Demócrata? Un periódico independiente que publicó en 1893, con originalidad político-literaria, el relato novelado de la represión contra el pueblo de Tomochic, este firmado por otro escritor en Ciernes, Heriberto Frías. Durante el exilio, Clausel tomó la radical decisión de no volver a escribir, y a su regreso trabajó calladamente en la administración pública. Su interés por la política resurgió en favor de Bernardo Reyes, quien se retiró de la contienda cuando el viejo dictador volvió a reelegirse. Entonces Clausel se entusiasmó por la campaña antirreleccionista de Francisco y Madero. Sin embargo, como muchos otros, se desencantó de la presidencia de Madero e incluso conspiró en su contra. Con Victoriano Huerta en el poder, Clausel colaboró con el gobierno golpista desde Yucatán. A la caída del régimen huertista, Clausel se retiró de toda actividad política.